¿Qué es la gasolina extra? Necesita todavía 2 mil millones, un poco más de dólares para cubrir el déficit de este 2018. En ese escenario, pues varios son los temas que hay que analizar. Precisamente para eso, nos acompaña el economista Misa de Saúl, analista económico, expresidente de la Cámara de Comercio de Ibarra y reconocido empresario. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Sorprenden muchas cosas, porque primero una medida que normalmente en esta época no se la toma, porque ya genera un impacto no solamente económico, sino también en la actitud de los ciudadanos. Se la tomó y desde el día de hoy entró en vigencia este incremento del costo de la gasolina extra. ¿Cuáles, primero, los argumentos que se pueden visualizar que sustentaron la necesidad de tomar esta decisión en el tiempo que estábamos viviendo y con la inmediatez que se dio? Bueno, Fabricio, gracias la invitación. La situación fiscal del país es realmente insostenible. El déficit para el 2018 y para cubrir el 2019 es aproximadamente de 3 mil millones de dólares. El país proyectó su crecimiento para el 2018 en 4.5%, el país creció en el 1%. Nosotros vemos que el precio del barril del petróleo ha sido bastante variable, termina a la baja. Es un tema que realmente preocupa, es una de las razones en las que el Ejecutivo, en las que el Estado sustenta este incremento de los precios del combustible. Obviamente el endeudamiento que ha tenido el país, un endeudamiento caro, ya se vienen las obligaciones por cumplir. A partir de febrero, a partir de fines de febrero del 2019, comienzan los pagos fuertes, las erogaciones fuertes que tiene que hacer el Estado. Definitivamente el Estado se gastó más de lo que tenía. Nos farreamos dineros en la época del boom petrolero y hoy nos está pasando factura. Sí, hoy los subsidios de los combustibles se están reduciendo. Y para mi criterio, los subsidios no llegan a donde deben llegar, Fabricio. Sí, es necesaria. Esta medida lamentablemente es necesaria, pero los subsidios no llegan a donde deben llegar. Los subsidios llegan a los estratos altos sociales, a quienes tienen dos, tres vehículos, vehículos de gama alta. Hoy la reducción del subsidio de la gasolina eco y de la extra, llegan al contrabando. Eso definitivamente sigue siendo el precio del combustible más alto en Colombia, en Perú. El precio por galón de combustible es de cuatro dólares. Había un economista, el economista de la Torre, que ayer señalaba en un medio nacional que era necesario internacionalizar el precio de la gasolina en el Ecuador. Bueno, uno de los modos de participar activamente en la producción del petróleo, entre comillas, somos un país petrolero, es de alguna manera manteniendo un subsidio. Si bien es cierto, los precios, lo normal sería internacionalizar, pero de alguna manera debe haber una compensación, pero una compensación focalizada, una focalización orientada y sustentada hacia donde debe llegar. Los mecanismos de focalización esperamos que sean los adecuados. En este momento se están estimando procedimientos para subsidiar el transporte público de taxis, el transporte pesado, el transporte de carga liviana, pero aquí viene un problema serio, el tema de la especulación, Fabricio. Y precisamente ese es un tema que a lo mejor no se lo considera, porque uno piensa, mucha gente, algunos analistas hablan de la necesidad de eliminar el subsidio, de racionalizar este proceso, y están de acuerdo, muy abiertos al tema de este incremento de la gasolina. Pero no se habla del efecto especulativo que esto genera y que se lo suma a diferentes actividades. ¿Cuáles son estas actividades que terminan afectadas por este tipo de medidas? Mire Fabricio, supuestamente el subsidio al transporte pesado, de carga pesado y liviano, se va a mantener con el tema del diésel, con el tema del gas, con el tema del diésel, que es que todo el transporte se maneja pesado, se maneja en función del diésel, que no va a subir. Por lo tanto, el transporte de los alimentos, el transporte de los productos, no tiene que subir. No debería. No debería subir, esa es la palabra, no debería. Pero el comportamiento de la especulación en el mercado va a hacer que suban los precios de los productos, van a subir los precios de los servicios. Viene el tema de la especulación. Ese es el comportamiento del mercado en nuestro país, lamentablemente. Aquí el Estado debe manejar mano dura a la especulación. Nosotros, es un país que está apuntando a salir de esta crisis, porque la crisis no solamente es del Ecuador, la crisis es regional, la crisis es mundial. Ha habido una desaceleración de la economía en la región y el Ecuador no ha estado lejos de esta situación. Estábamos preparados para esta situación, dos años de gobierno, y claro, esto ya se lo proyectaba desde casi el inicio del mismo gobierno del presidente Moreno. ¿Se tardó mucho en tomar estas decisiones? Mire, Fabricio, nosotros tenemos una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja que es un país dolarizado y hacia allá debemos sustentar nuestro futuro, mantener el dólar. Pero mantener el dólar es como una economía saludable. Y lamentablemente el gobierno no tiene otras alternativas. Se farrearon los dineros del boom petrolero, se farrearon los dineros de esa deuda cara adquirida. El país realmente está asfixiado, tiene que cumplir con sus obligaciones. Hoy el país no tiene dinero. El Ejecutivo ha salido a buscar dinero hacia la China en esta ocasión. Pero solamente se va a esos lugares. Caemos en una espiral, Fabricio. Lo inexplicable porque se cuestionaba ese tipo de créditos y se acudan a ese tipo de créditos. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Debemos, otra vez, el Estado tiene que regresar su mirada al sector privado, a las alianzas público-privadas. No olvidemos que el sector privado, el sector de producción, el sector de servicios, el sector del comercio, el sector de transporte, sobre todo la actividad productiva, genera 9 de cada 10 empleos en el Ecuador. Se dice que se van a tomar medidas como la eliminación de ciertos cargos públicos. Hay 25 mil puestos vacantes, pero ese no es un ahorro, porque son 25 mil vacantes que no se están pagando. Quiere decir que la situación se mantiene. Hay situaciones, hay que eliminar el gasto corriente del Estado, pero el improductivo. Hay una burocracia dorada que tiene que eliminarse. Debemos tener un Estado más ágil, un Estado activo que nos permita llegar. Y algo muy importante, Fabricio, si queremos salir de esta difícil situación que vive el país, hay que manejar una posición jurídica, tributaria, estable, que genere confianza para que el sector productivo, para que el sector del comercio, para el sector de las actividades, hagan lo que saben hacer, trabajar, pero en un ambiente donde las reglas de la cancha estén trazadas. Para que haya inversión debe haber confianza y para que haya confianza debe haber una estabilidad jurídica, una estabilidad tributaria a largo plazo. La reducción de los impuestos, por eso una alternativa, Jaime Nebo lo señalaba, que en esta época de crisis una forma de reactivación del sector económico, lo decía él, es que se reduzcan o se eliminen algunos impuestos para que, por ejemplo, este impuesto de la salida de divisas, que para muchos es... Pero lógico, el anticipo del impuesto a la renta. El anticipo del impuesto a la renta. ¿Eso es una opción real para poder impulsar el desarrollo productivo? Sí, definitivamente para que venga inversión deben eliminarse impuestos. Para que haya un crecimiento productivo, mire Fabricio, ¿usted cómo sube sueldos y salarios? Se viene este otro tema del incremento de sueldos y salarios. El sector empresarial no está de acuerdo porque considera que no hay el escenario para financiar un incremento. ¿Cómo usted sube salarios? ¿Cómo crece la economía? Cuando hay condiciones estables, cuando no hay impuestos, cuando se dan las herramientas para que el sector productivo pueda trabajar, para que el sector de la inversión pueda trabajar. Se viene el incremento de sueldos y salarios. Todos quisiéramos que los sueldos y salarios sean dignos en el país. También se internacionalicen. Se internacionalicen, pero no olvidemos, nosotros tenemos una economía dolarizada y realmente los salarios en el Ecuador, dentro de la región, están en una tendencia media-alta, sin querer decir que todos quisiéramos que los salarios y los sueldos y salarios sigan subiendo. En el diálogo, los empleados y empleadores no se pusieron de acuerdo. Los empleados aspiran a un incremento de 20 dólares al salario básico. Los empleadores le apuestan a 4 dólares. Esto queda en manos del gobierno. Creo que el incremento va a ser de 8 dólares, entre 8 y 9 dólares va a ser el incremento. El incremento siempre debería estar en función del crecimiento de la situación del país, en función de la inflación que tiene el país. El país terminó con una inflación de 0.39%. Hubieron meses que el Ecuador tuvo una deflación, porque la economía, el comercio no se dinamizó en el Ecuador, por eso hubo una deflación, porque no hubo mucha demanda frente a la oferta en el mercado. Dentro de eso, ¿cuál debería ser, ya para finalizar la entrevista, el consejo que se puede dar a la ciudadanía con respecto a lo que se viene y el manejo económico? Porque, claro, las referencias que tenemos es que se incrementó la deuda, el acceso al crédito de consumo, que muchos pensaban que era una evidencia de mejoría de la economía, pero con lo que se viene, ¿cuánto puede afectar esta situación? Mire, aspiremos que con las situaciones se vienen años difíciles, se vienen años difíciles para el Ecuador, este año 2018 no ha sido ajeno a la realidad del 2015, 16, 17, han sido cuatro años difíciles que ha vivido el país en su situación económica, se vienen dos años duros para el país, porque se viene el pago de obligaciones de esa deuda, repito, de esa deuda cara que adquirimos. ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos? Los ecuatorianos debemos apostarle a la dolarización, primero defender la dolarización y para defender la dolarización tenemos que ser más productivos, más competitivos, un entorno jurídico tributario estable, y digo un entorno jurídico estable y debemos ser más productivos y más competitivos para poder no solamente exportar materias primas, sino exportar productos con un valor agregado y para esto necesitamos transferencia de tecnología y para esto necesitamos dinero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues repito, volver la mirada al sector productivo, pero dándole las condiciones. Eliminación de impuestos en el sector financiero, el sector financiero debe de alguna manera sostener una posición en la que le vuelva competitivo al sector productivo cuando adquiere crédito. El crédito para los emprendedores es carísimo, es un crédito usurero, un emprendedor va a una cooperativa, tiene créditos que superan el 15 y el 20% para los microcréditos, seguramente por el riesgo que tienen, pero también hay la banca de desarrollo, corporación financiera, Banco Ecuador, deben apostarle, se debe direccionar recursos al crédito para que llegue un crédito blando al sector productivo, para que el sector productivo pueda ser generador de empleo, sustentando la posibilidad de un crecimiento a largo plazo.